Llegando a Tlapesco y con Doña Cacho, unas empanadas, aquí le dicen empanadas, unas gorditas de frijol, deliciosas, que además me están platicando que ya se han ido a varias partes del mundo. Aquí conozco a la familia de Doña Cacho, que son personas, mujeres y hombres trabajadores, que les ha enseñado la jefa a ganarse la vida con el sudor de la frente. Honradamente, como muchas familias hidaliencias. No dejen de venir cuando vengan a Tlapesco a un lugar tradicional. Están deliciosas. Y a romper la dieta.